Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 11 de ¿Qué hubiera pasado si Minato sobrevivía y Naruto tuviera su actitud? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 11. ¿Qué aspecto tiene eso, Neji? Preguntó Tenten. Un momento después, Neji respondió. Está aquí. El equipo de Gai, que incluía a Tenten, Neji y Le, se encontraban de pie sobre el agua que llenaba el barranco que se extendía por el gran acantilado. Frente a ellos había una enorme puerta tori roja con una piedra gigante que bloqueaba la entrada a la cueva. Los Akatsuki habían tomado precauciones y habían colocado un sello en el obstáculo. Naruto ya está aquí. ¿Qué está pasando detrás de esa roca, Neji? Preguntó Gai, volviéndose hacia su alumno. Si, ya han comenzado a sellar, asintió Neji. Maldita sea, maldijo Gai, ¿cuántos hay ahí? Hay varios shinobi dentro, afirmó Neji, pero, ¿pero? Insistió Gai. Pero algunos están incompletos, explicó Neji, como si no estuvieran completamente ahí. ¿Qué significa eso? Preguntó Tenten. No estoy seguro, dijo Neji, puedo leer la firma del chakra, pero sus cuerpos no están allí. Interesante, asintió Gai, luego le comunicó por radio la información a Inoichi, quien le informó que los demás estaban en camino y que llegarían pronto. Inoichi también dijo que los miembros de Akatsuki, que aún no habían sido derrotados, habían desaparecido del campo de batalla, por lo que asumió que los habían llamado para el sellado. Gai se lanzó hacia adelante y golpeó con el puño el bloque, provocando que se extendieran anillos desde donde aterrizó su puño. ¿Una barrera, ¿eh? Gai pensó en voz alta, luego se dio la vuelta y sonrió cuando llegó el nuevo miembro del equipo. Llegas tarde. Vaya, asintió Kakashi. Comandante. Exclamó Lehe mientras el resto del equipo de Gai se giraba para ver al recién llegado. ¿Por qué estás aquí? Shikaku me pidió que lo hiciera, explicó Kakashi, dejé a Ensui temporalmente a cargo de la tercera división, por recomendación de Shikaku. Gai asintió. Hagámoslo, Kakashi. Kakashi se acercó al escudo y lo tocó. ¿Una barrera de cinco sellos, eh? Sí, no será fácil de romper, asintió Gai, ¿cómo lo superamos, Kakashi? El sello se establece colocando cinco talismanes en el área cercana, explicó Kakashi, luego miró el sello, este es uno, así que hay otros cuatro en el área. Neji, Gai se volvió hacia su estudiante. En eso, asintió Neji, luego reactivó su Byakugan, buscando los otros talismanes en el área, y al localizarlos, describió cada ubicación al equipo. Para romper el sello, debemos retirar cada talismán simultáneamente, explicó Kakashi. Está bien, están dentro del alcance inalámbrico, asintió Gai y entregó un auricular a cada miembro del equipo, no tendremos suficientes para el resto del grupo, pero esto estará bien por ahora. Vamos. Gritó Gai después de que todos se colocaron los auriculares. Si nos separamos, entonces deberíamos esperar la llegada del resto de los kages, dijo Neji, si hay tantos como creo que hay dentro, entonces ninguno de nosotros podrá enfrentarlos solo. Tiene razón, Gai, asintió Kakashi, luego se acercó a Inoichi, solicitando una actualización, estarán aquí en un momento. Le, Tenten, Gai, Neji, por favor lleguen a la ubicación de los otros sellos. Luego, una vez que los demás hayan llegado, les indicaré que los retiren. Sí, señor, fue la respuesta que recibió. Hiraiya-sama, el sellado ha comenzado. Mierda, maldijo Hiraiya. El grupo de Shinobi avanzaba a través de los árboles hacia el lugar del sellado. Tsunade había dejado el cuidado de Minato en manos de Sakura ahora que el okage estaba fuera de peligro por lesiones, y ella sabía que si lo que Minato había dicho era cierto, Naruto necesitaría atención médica lo antes posible. Los otros kages, incluidos Raza, Ayo Onki, se habían unido al equipo. Varios de ellos miraron a Hiraiya cuando él maldijo. ¿Qué pasa, Hiraiya? Preguntó Tsunade. El sellado, explicó Hiraiya con un tono cortante en su voz, ha comenzado. Mierda, tanto Raza como Aicieron eco del sentimiento de Hiraiya. ¿Cuánto falta, Raikage? Preguntó Onki. No falta mucho. Deberíamos llegar en unos momentos, respondió el Raikage. Kakashi. Gritó Tsunade mientras aterrizaba en el agua frente a la puerta Tori. Los demás siguieron su ejemplo. Tsunade-sama, respondió Kakashi y se giró para mirar al grupo. ¿A qué nos enfrentamos aquí? Preguntó Raza, mirando al gigante más pesado. Kakashi se volvió hacia la puerta Tori y explicó el sello. También explicó que Neji había visto a varios miembros de Akatsuki y cuerpos de Pain dentro. Una vez que confirmó que los recién llegados estaban listos, se comunicó por radio con el equipo de Gai para que se prepararan para quitar los sellos. Luego, se volvió hacia el resto del grupo. Una vez que se eliminen estas costuras, comenzó Kakashi, pero fue interrumpido por Tsunade. Eliminaré este obstáculo que está en nuestro camino, dijo Tsunade, haciendo crujir sus nudillos. Bien, asintió Kakashi, luego, usando chakra, trepó la roca hasta el sello en el centro y se giró hacia la radio, el equipo de Gai, en 3, 2, 1, Kakashi arrancó el sello y Tsunade corrió hacia el más audaz con el puño listo. En el último segundo, Kakashi saltó del barco y Tsunade aterrizó sobre él, rompiéndolo en pedazos. Al oír el ruido más audaz, Gai y el resto notaron que una figura comenzaba a formarse frente a cada uno de ellos. Gai-sensei, dijo lee por radio. Sí, aquí es lo mismo, respondió Neji. ¿Qué es esto? Preguntó Tenten. Supongo que es una trampa, respondió Gai. Algo ideado para detenernos. Prevenir una entrada hostil dividiendo el equipo, añadió Neji. Bueno, entonces derrotémoslos, respondió Gai mientras cada uno se enfrentaba a su propio oponente. Okage-sama. Gritó Sakura mientras Minato intentaba salir de la cama. El sedante que le había dado Tsunade había pasado. La Shinobi de cabello rosado corrió hacia la pequeña cama y empujó suavemente al ocaje hacia abajo. Debes continuar descansando. Necesito llegar hasta mi hijo, respondió Minato. Lo sé, pero debes confiar en Gai-ya-sama y Tsunade-sama, y los demás, respondió Sakura sonriéndole, ellos lo salvarán. Minato observó a la joven Shinobi por un momento. Su confianza en ellos era inquebrantable. Creía plenamente que lo salvarían. Observó que ella aún no había sufrido muchas pérdidas. Todavía era joven e ingenua. A veces tenemos que confiar en los demás, continuó Sakura. HMM, Minato se relajó y cerró los ojos, no siempre confío en los demás con Naruto. ¿Por lo que pasó cuando era un niño? Preguntó Sakura en voz baja. Minato miró rápidamente a la joven. ¿Sabes sobre eso? Sí, asintió Sakura. Naruto nos lo dijo, a Sasuke y a mí, durante nuestra primera misión después de que él y Sasuke se convirtieran en Chunin. Naruto estaba teniendo problemas para trabajar con otro equipo de Chunin y Honin mayores con los que nos habían emparejado para la misión. Eso había afectado la misión, y yo lo había regañado esa noche alrededor de la fogata. Naruto estaba deprimido después de eso, en lugar de discutir conmigo como siempre. Kakasensei sabía lo que estaba pasando y le dijo a Naruto que nos dijera la verdad. Le dio permiso a Naruto para que nos contara sobre el Kyuubi. Naruto explicó cómo los aldeanos y otros shinobi lo trataban cuando era niño. También dijo que sólo nos contó sobre el Kyuubi porque confiaba en nosotros. No lo habría hecho de otra manera, incluso si Kakashi se lo hubiera ordenado. Ya veo, asintió Minato, me alegra que Naruto tenga compañeros de equipo que se preocupen por él y en quienes confíe. Lo hace. Sakura sonrió. Y no sólo nosotros, sino todos los que estamos aquí. Todos nosotros, la alianza shinobi, estamos luchando para protegerlo. Minato sonrió, luego miró más seriamente a Sakura. Tengo que irme, hijo mío, Sakura. Como su padre, es mi trabajo protegerlo. Por favor. ¿Es eso una orden, Okage-sama? Preguntó Sakura. ¿Es necesario que así sea? Minato la miró parpadeando. Sakura pensó por un momento, luego le sonrió con una pequeña risa, sólo si Tsunade-sama lo pide. Minato se rió. Por supuesto. Primero necesito decirte un par de cosas. Casi te estás recuperando de las heridas físicas que te infligió Pain, pero parece que el veneno aún no ha sido completamente erradicado de tu cuerpo, explicó Sakura. Sí, asintió Minato sentándose y balanceando sus piernas hacia un lado. Deberías poder pelear, pero si te lastimas, será al menos diez veces más doloroso de lo normal, le advirtió Sakura. HMM, asintió Minato, comprendiendo. Naruto, espero no llegar demasiado tarde. 000 parece que tenemos compañía, gritó una voz profunda desde el interior de la cueva. Al entrar a la cueva, Hiraiya y el resto vieron a Naruto flotando dentro de una gran burbuja. Su chakra fue extraído y expulsado por sus ojos y boca. Estaba inconsciente. Hiraiya apretó los dientes cuando vio la condición física de Naruto. Estaba en peores condiciones que su padre. Su cuerpo estaba morado en varios lugares por los moretones, su labio estaba partido y tenía sangre seca por todas partes. Su cabello estaba tan enmarañado que casi parecía pelirrojo. Había goteado por su rostro y cubría la mayor parte de él. Era doloroso incluso mirarlo. Minato tenía razón. Pain descargó su ira en el chico. Pain pagará por lo que le hizo a Naruto. Mirando alrededor de la cueva, las únicas personas que estaban realmente allí, no un holograma, eran los cuerpos adicionales de Pain. Cinco estaban alrededor de la cueva, mientras que el cuerpo principal estaba sobre uno de los dedos de una estatua grande y de aspecto esperuznante. Los otros eran hologramas de los diversos miembros restantes de Akatsuki. Inoichi-san. Hiraiya. Los demás miembros de Akatsuki están aquí a través de hologramas. ¿Puedes enviar a un shinobi para que los derrote? Eso ralentizará el proceso de sellado y nos dará más tiempo. Ya he recibido informes de que los miembros de Akatsuki han abandonado el campo de batalla. Actualmente estamos usando sensores para encontrar el tiempo. Haré todo lo posible. Gracias, Inoichi. Buena suerte, Hiraiya. Pain. Gritó Rasa. Asegúrense de que no interrumpan el sellado, instruyó el cuerpo principal a los demás. Mirando cuerpo a cuerpo, Rasa comentó. A menos que el otro equipo derrote a su enemigo y regrese, parece que la mayoría de nosotros nos enfrentaremos a estos muchachos uno a uno. No lo creo, Hiraiya negó con la cabeza. No. Rasa miró al shinobi de cabello blanco. No, trabajan mejor juntos. No corren el riesgo de separarse, explicó Hiraiya, es mejor usar combinaciones. HM, pensó Rasa, está bien. Raikage, necesito que uses tu fuerza física y velocidad extrema para mantenerlos distraídos, mantenerlos alerta, instruyó Hiraiya, si puedes destruirlos. Luego, volviéndose hacia el cacercaje, le dijo. Usa tu oro para cegarlos. Sigue moviendo tu oro y creando puntos ciegos. Tsunade, usa los puntos ciegos que crea Rasa para intentar destruir los cuerpos, Hiraiya miró al rubio, quien asintió con la cabeza. Después de eso, el equipo se puso en acción, pero derribar los cuerpos de los Pain era casi imposible. Incluso con Rasa tratando de crear puntos ciegos, aparentemente no tenían debilidades. Lo único que trabajaba a su favor era la velocidad del Raikage. Incluso si los cuerpos de los Pain podían ver dónde estaba cuando aterrizaba, la velocidad del rayo podría llegar allí antes de que pudieran reaccionar. Sin embargo, esto fue contrarrestado por el único cuerpo que podía traerlos de vuelta o reparar cualquier daño. Hiraiya había tratado de llegar directamente a Naruto para interrumpir el sellado, pero cada vez que él o alguien se acercaba, el cuerpo principal usaba el poder del Rinnegan y lo lanzaba hacia atrás contra la pared de la cueva. El grupo de Shinobi se encontraba de pie, respirando con dificultad, tratando de planificar su próximo paso. Kakashi había sido noqueado por una de las invocaciones de los animales. Hiraiya miró al Tsunade y le hizo un gesto con la cabeza para que intentara ir tras la pequeña que estaba en la parte de atrás reviviendo a los que lograron destruir, pero de repente la pared de su cuerpo se inclinó hacia el cuerpo principal, la agarró por la garganta y luego se giró para enviarla volando hacia la pared trasera de la cueva. Su cuerpo se estrelló contra la pared y luego se estrelló contra el suelo. Y me. Llamó Hiraiya. Estoy bien, respondió ella, intentando levantarse del suelo. Cuando el humo se disipó, él notó que ella había liberado el sello de la fuerza de los 100 en su frente. TCH, Hiraiya chasqueó la lengua, necesitamos una táctica diferente. Estoy de acuerdo, asintió Rasa y Hiraiya notó que se estaba agotando. Hiraiya se mordió la lengua e intentó invocar a Gamabunta, pero su cuerpo fue arrojado hacia atrás contra la pared. Hiraiya. Llamó Rasa. No necesitamos a ninguna de tus mascotas, Hiraiya, dijo Pain, luego se giró e hizo lo mismo con Tsunade, quien intentó lanzar un ataque mientras estaba distraída. Fue enviada en la misma dirección que Hiraiya, quien pudo ayudar a atrapar la cuando aterrizó sobre él. ¿Estás bien? Preguntó Tsunade. Sí, Hiraiya miró a Naruto, nos estamos quedando sin tiempo. Maldita sea. Maldijo Tsunade. El Tsuchikage, flotando sobre todos los demás, intentó iniciar su famoso jutsu de partículas, pero de repente, una varilla negra golpeó su hombro, enviándolo hacia atrás y clavándolo en la pared de la cueva. Rasa se giró para ver al enemigo que el Raikage había destruido salir del rey del infierno, resucitado y en perfectas condiciones. Maldita sea, juró el Raikage, no podemos obtener la ventaja. Hiraiya miró justo a tiempo para ver el cuerpo mecánico de Pain intentar atacar a Rasa, Kazekage-sama. Rasa se giró, pero no hubo tiempo para reaccionar. Inesperadamente, hubo un destello amarillo, y el cuerpo mecánico fue destruido al ser empujado hacia el suelo por una luz azul que giraba, Rasengan. Minato clavó el Rasengan en el cuerpo, aplastándolo mientras agarraba el kuna y que lanzó simultáneamente. Minato. Gritó Hiraiya sorprendido. Okage-sama. Exclamó Rasa. Minato se puso de pie y miró a su hijo. Estaba furioso. Luego se concentró en el cuerpo principal de Pain y entrecerró los ojos. Ah, Minato, dijo Pain con una sonrisa. Te ves bien. Devuélveme mi hijo, dijo Minato entre dientes. Pronto, Okage-sama, pronto, respondió Pain. Minato lanzó el kuna y para que volara detrás de la cabeza del cuerpo que controlaba al rey del infierno, pero antes de que pudiera asestar un ataque, fue enviado repentinamente hacia atrás. Se ajustó en el aire para aterrizar sobre sus pies y se deslizó hacia atrás unos pocos pies. TCH, Minato chasqueó la lengua con fastidio. Minato miró a Rasa, quien asintió y envió una carga de arena dorada hacia el cuerpo principal, tratando de bloquear su visión mientras Minato intentaba asestar el ataque una vez más, pero el camino Petra se había adelantado, absorbiendo el chakra de la arena y haciendo que cayera al suelo. Minato fue enviado hacia atrás nuevamente, pero no pudo adaptarse rápidamente y su espalda se estrelló contra la pared. Uc. Gritó Minato mientras caía al suelo. Oh. ¿Entonces el veneno sigue activo, o Kagesama? Preguntó Pain. Minato miró hacia arriba con los ojos entrecerrados, pero no respondió. Minato, Hiraiya se acercó y le ofreció la mano a su estudiante. Minato lo aceptó. Entonces notó a Kakashi. Kakashi. Exclamó Minato. Está bien, dijo Tsunade, quedó inconsciente al principio de la pelea después de que una invocación animal lo golpeara bastante fuerte. Está bien, preguntó Minato, acercándose para pararse junto a su sensei, ¿cuánto tiempo tenemos, Hiraiya? No lo sé, Minato, Hiraiya negó con la cabeza, ya habían comenzado cuando llegamos. H.M., asintió Minato, necesitamos detener el sellado ahora. Bien asintió Hiraiya. Oonki había sacado la vara de su hombro para que él y los demás se acercaran a donde estaba el Okage. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Rasa. No estoy seguro, Minato negó con la cabeza. Maldita sea, ojalá Shikaku estuviera aquí. Okagesama, admiró al rubio que encontró su mirada. Después de susurrarle algunas palabras al Okage, la rubia asintió, estando de acuerdo, intentémoslo. Un segundo después, A y Minato desaparecieron y luego reaparecieron. A estaba detrás del cuerpo principal de Pein, mientras que Minato estaba encima del pequeño cuerpo que usaba el rey del infierno. El plan de A funcionó. Fue enviado hacia atrás por el cuerpo principal mientras que Minato pudo aplastar al pequeño, evitando que alguno de los cuerpos resucitara. ¿Sí? Exclamaron los demás. Luego Minato reapareció junto a Hiraiya. Lo lograste, Minato, le sonrió Tsunade. Uy, Minato entonces cayó sobre una rodilla, respirando con dificultad y colocando una mano en el suelo para estabilizarse. Minato. Tsunade se acercó corriendo con sus manos verdes brillantes en su espalda, ya has hecho suficiente. No, suspiró Minato, luego miró a su hijo, no hasta que Naruto esté a salvo. Naruto estaba tan cerca físicamente que estaba justo ahí. Podía alcanzarlo y tocarlo, pero Minato se sentía lejos de él. Un momento después, A aterrizó nuevamente junto a Lokage. Ese fue un buen plan, Raikage-sama, asintió Minato. Sí, pero aún hemos terminado, respondió A, ¿puedes pelear? Minato asintió y luego se puso de pie. No podremos detener el sellado sin ocuparnos de ese, señaló Minato al cuerpo principal. Él nos impedirá acercarnos y se nos está acabando el tiempo, rápidamente. Tengo una idea, gritó Onki desde detrás de ellos. Minato y A se giraron hacia él. Minato, ¿puedes usar ese jutsu y transportar a alguien contigo? Preguntó Onki, y cuando Minato asintió, entonces acércame a él. Minato se colocó detrás del pequeño Kage y le entregó un kunai A, ve detrás de él, luego me lanzaré hacia él. Incluso si te envía a volar, simplemente suéltalo. Agarró el kunai y asintió. Solo dime cuándo, le dijo Minato a Onki. A los observaba de cerca y Onki levantó las manos. Con un rápido asentimiento del hombrecillo, los tres desaparecieron. Ar reapareció detrás de Pain y, como predijo Minato, salió volando, pero había soltado a kunai, hacia donde Minato se dirigió con Onki a cuestas. Tan pronto como llegaron, Onki liberó su jutsu. ¿Sí? Exclamó Jiraiya. Pero cuando el humo se disipó, se reveló que Pain rápidamente había sacado el cuerpo del camino de Petra de su lugar y había absorbido el jutsu de Onki. Mierda, juró Minato, y luego regresó con Onki al resto. A también había regresado. Todos respiraban con dificultad. Todos ustedes son Kages por una razón, afirmó Pain, luchan bien. Minato miró a Pain con ira y odio mientras respiraba con dificultad, tratando de ignorar el dolor que el veneno todavía estaba causando. Pero ahora conocerá el verdadero dolor, o Kagesama, dijo Pain. Los ojos de Minato se abrieron cuando vio que la esquina de la boca de Pain se levantaba en una sonrisa, y bajó su mano que había estado en señal de carnero desde que llegaron. El sellado fue realizado. No susurró Minato. Todas las miradas se dirigieron al joven Hinchuriki. La burbuja a su alrededor se había disipado y el cuerpo de Naruto cayó al suelo. Naruto. Estaba volando entre los árboles. Inoichi había dicho que los miembros restantes de Akatsuki debían ser encontrados y eliminados lo antes posible. Algo sobre detener el sellado del Kyuubi. Sabía que eso se refería a Naruto, pero su atención estaba centrada en el hombre que había asesinado a toda su familia y clan, y si eso ayudaba a Naruto, entonces eso era solo una ventaja para él. Esta era su oportunidad de acabar con su hermano. Tenía permiso y órdenes para hacerlo. Este sería el momento en el que vengaría a su clan. Todo lo que tenía que hacer ahora era encontrar a su hermano mayor. Sasuke activó su Sharingan. Allá. Sasuke aterrizó en un árbol cercano, usándolo como punto de lanzamiento para cambiar la trayectoria de su camino. Itachi estaba cerca. Después de unos momentos más, Sasuke aterrizó frente a un gran edificio que no se había utilizado en años. El techo había desaparecido y se había derrumbado, pero las paredes aún estaban en pie, cubiertas de enredaleras. Itachi estuvo aquí. Al dirigirse al interior, Sasuke encontró a su hermano sentado en una silla de piedra en la pared trasera del edificio. Sasuke había asumido que tomaría a su hermano por sorpresa, pero una fracción de segundo después, Itachi se levantó de la silla y se paró a su lado. Sasuke se giró bruscamente y bloqueó el rápido ataque de kunai que Itachi le había lanzado. Chasqueó la lengua con fastidio. Con un movimiento de muñeca, Itachi envió el kunai directamente hacia su rostro. Sin dudarlo, Sasuke sacó su espada y bloqueó el kunai. Con un poco de fastidio, Itachi retiró el kunai y envolvió su brazo alrededor de su hermano, atrapándolo para poder asestarle un golpe. Levantó su pierna hacia la espada de Sasuke, luego la usó como punto de lanzamiento para levantar su otra pierna, pateando a Sasuke en la barbilla, enviando a su hermano de Kamada a volar hacia atrás contra la pared de piedra. Itachi giró en el aire y luego aterrizó rápidamente, deslizándose hacia atrás usando su mano para disminuir la velocidad. Sasuke se levantó y salió del cráter que su cuerpo había creado. Después de hacer algunas señales con las manos, un rayo comenzó a iluminar su mano y la estrelló contra el suelo de piedra, haciéndola viajar hacia el anciano. Para evitar esto, Itachi saltó, solo para encontrar a Sasuke encontrándose con él allí en el aire. Giró rápidamente, pero Sasuke fue más rápido. El más joven hundió su espada en el vientre del anciano, enviándolos a ambos directamente al suelo, con Sasuke aterrizando sobre él. Después de un momento, el cuerpo de Itachi comenzó a separarse en cuervos negros. Sasuke se giró y encontró a su hermano todavía sentado en la silla de piedra. Había estado usando genjutsu en él, pero con su sharingan, Sasuke ya lo sabía. El menor sonrió. Para sorprenderlo, Sasuke de repente se arrodilló detrás del respaldo de la silla de piedra, empujando su espada a través de la espalda de piedra y también a través del cuerpo de Itachi. Por supuesto, esto también era genjutsu. Inmediatamente activó su chidori y Sasuke disparó un rayo en la dirección opuesta hacia otro Itachi que estaba sentado en una silla de piedra. El anciano había replicado la escena, pero con su sharingan, Sasuke podía distinguir cuál era real y cuál era un genjutsu. El rayo de chidori aterrizó en la silla de piedra a centímetros de la cabeza de Itachi. Sasuke, que había asumido que era el verdadero Itachi, lo miró, pero luego desapareció entre una bandada de cuervos. Entrecerró los ojos, tratando de localizar a su hermano. De repente, sintió un brazo alrededor de su cuello. Sasuke giró, intentando golpear las piernas de su hermano, pero Itachi agarró el cuello del chaleco antibalas de Konoha que vestía y lo hizo girar, estrellándose contra el suelo. Sasuke tosió un poco de sangre cuando su espalda golpeó la piedra, pero fue lo suficientemente inteligente como para preparar un contraataque. Usando el peso de su cuerpo, Sasuke lanzó sus pies sobre su cabeza y hacia el pecho de Itachi, obligándolo a soltarse. El menor se puso de pie y los dos hermanos se miraron fijamente por un momento. Sasuke sabía que el sharingan de Itachi era más avanzado que el suyo. Tenía que tener cuidado. Antes de que Sasuke se diera cuenta, Itachi apareció frente a él de modo que su rostro quedó a escasos centímetros de sus hermanos menores, y luego Sasuke sintió una patada en el estómago que lo hizo volar hacia atrás. Su espalda se estrelló contra la pared y Itachi estuvo sobre él momentos después, agarró su mano y la sujetó por encima de su cabeza, luego le lanzó un puñetazo infundido con chakra en el estómago. A pesar del dolor en su abdomen, Sasuke solo pudo mirar fijamente como los dos dedos de su hermano comenzaban a dirigirse hacia su ojo. Me va a robar mi sharingan. Entonces sintió un dolor abrasador, suficiente para que Sasuke lo usara para salir del genjutsu. Sasuke entonces se encontró parado en el centro del edificio como antes de que comenzara la pelea. Todo antes de ese momento era una ilusión, un genjutsu creado por su hermano. Sasuke se llevó la mano inmediatamente al ojo, que por suerte todavía estaba allí. Respiraba con dificultad, se hundió de rodillas y luego de cuatro patas. Levantó la cabeza para mirar a su hermano, que estaba de pie a solo unos metros de distancia, respirando con dificultad también. Tenía la mano sobre el ojo y parecía furioso. ¿Disipaste Mitsukuyomi? Preguntó Itachi entre dientes. Sasuke notó que su ojo derecho permanecía cerrado y la sangre goteaba. Sasuke sonrió, luego, a través de un sello de invocación, apareció un gran shuriken con una botanada de humo, y en una fracción de segundo fue lanzado hacia el hermano mayor. Itachi miró hacia arriba justo a tiempo y, con su sharingan, pudo descifrar que un segundo shuriken estaba oculto en la sombra del primero. Con las habilidades de un shinobi avanzado, Itachi lanzó su cuerpo de manera que se deslizó entre dos herramientas shinobi, pero lo que no sabía era que Sasuke había conectado cables a ellos para que una vez que tirara de ellos, el shuriken se rompiera. Itachi estaba demasiado cerca de ellos para esquivarlos, por lo que una de las espadas se disparó hacia atrás y se clavó en la parte posterior de su muslo. Cayó al suelo en un montón, gruñendo de dolor. Cuando miró hacia arriba, Sasuke sonrió, pero Itachi aún no estaba vencido. Se estiró hacia atrás y sacó la espada, arrojándola a un lado, escuchándola tintinear en el piso de piedra. Sasuke respondió, Katon, Kaki no Jutsu. Itachi logró esquivarlo rápidamente y se lanzó hacia atrás en el aire. Luego, haciendo sus propias señas con las manos, imitó la misma técnica. Las dos bolas de fuego chocaron entre sí, pero Itachi estaba preparado para esto. Abrió su ojo derecho y accedió al poder de su majekyo sharingan, el amatelasu. Llamas negras llenaron la bola de fuego y se arrastraron hacia su hermano menor. Las llamas negras consumieron por completo las llamas de ambas bolas de fuego. Itachi luego cerró su ojo y todas las llamas se extinguieron, pero aún más sangre fluía de su ojo. Los dos hermanos se miraron fijamente por un momento. Para sorpresa de Sasuke, Itachi se arrodilló y tosió violentamente. Cuando Itachi retiró la mano que cubría su boca, Sasuke notó que estaba llena de sangre. ¿Qué te pasa? Gritó Sasuke. Itachi no respondió, pero se puso de pie. Miró a su hermano menor y luego se dio envuelto en un chakra de color amarillo y naranja que se parecía a un conjunto de costillas a su alrededor. Itachi comenzó a caminar hacia él. Sasuke dio un par de pasos hacia atrás. ¿Qué es eso? Preguntó Sasuke. Susanoo respondió Itachi. TCH, Sasuke chasqueó la lengua, luego hizo algunas señales con las manos antes de lanzar docenas de shuriken, uchiha-ri shuriken jutsu, y kazuchi, sanren. Un shuriken infundido con un rayo se disparó hacia su hermano, pero fue fácilmente esquivado por una mano esquelética que surgió de las costillas que rodeaban a Itachi. Entonces empezó la tormenta. Sasuke miró hacia arriba cuando la lluvia comenzó a caer a su alrededor y sonrió. Entonces el joven uchiha levantó su mano hacia el cielo. Itachi miró hacia arriba y vio que los relámpagos habían comenzado a acumularse en varios lugares a su alrededor, acumulándose sobre ellos cien veces más que una tormenta promedio. Todos los relámpagos se juntaron en un solo golpe, cayendo hacia donde se encontraba el mayor de los uchiha. La fuerza del kirin era demasiado grande y también devolvió el golpe a Sasuke. Sentado, Sasuke observó con impaciencia, esperando a que el polvo y el humo se asentaran. Cuando se aclaró, Itachi quedó tendido de espaldas en el centro de los restos del edificio. El kirin había destruido la mayor parte de lo que quedaba del edificio abandonado, por lo que ahora era solo una losa de piedra en medio de la nada. Sasuke dejó escapar un suspiro, parecía que su pelea había terminado y él había ganado. Sasuke no podía quitarse la sensación de que era una pelea perdida. Sasuke se impulsó y caminó lentamente hacia donde yacía Itachi, arrodillándose junto a él. Itachi milagrosamente seguía con vida. Giró la cabeza hacia su hermano menor. Itachi dijo Sasuke. Te has vuelto más fuerte, Sasuke, murmuró Itachi. Hn, sonrió Sasuke, tuve suerte con la tormenta. Ah, tal vez, concordó Itachi, luego comenzó a toser violentamente de nuevo. Estás enfermo, comentó Sasuke cuando el ataque de Itachi disminuyó. Hn, respondió Itachi, sin confirmar ni negando la declaración de su hermano, luego pasó a otro tema. Sasuke, ¿sabes cómo lograr el magetio eterno? Sí. Itachi cerró los ojos, aceptando la respuesta de su hermano. ¿Por qué lo hiciste, Itachi? Preguntó Sasuke. ¿Por qué eliminaste a Luchia? Sin mirar a su hermano, comenzó su respuesta. Ya tienes edad suficiente para saber la verdad. Sasuke no respondió, solo esperó que su hermano continuara. Estaba protegiendo la aldea, dijo Itachi. ¿Qué? Exclamó Sasuke. Y yo te estaba protegiendo, continuó Itachi, imperturbable ante el arrebato de su hermano. A mí. El clan, liderado por nuestro padre, estaba planeando un golpe de estado, y yo sabía que un golpe de estado Uchiha llevaría a la intervención de otras aldeas y, en última instancia, iniciaría otra guerra mundial. Danzo me dio dos opciones. Apoyar el golpe y hacer que todo el clan, incluido tú, muera en el conflicto resultante, o aceptar la misión de acabar con el clan antes de que comenzara el golpe, y tú te salvarías. Yo te elegí a ti, explicó Itachi y terminó mirando a su hermano. Sasuke se arrodilló en silencio, mientras la información aún estaba siendo digerida, por lo que Itachi continuó. Te animé a volverte más fuerte para que un día, pudiera pagar por mis pecados a manos de otro Uchiha, dijo Itachi, cerrando los ojos, a pedido del Yondaime, me unía a Akatsuki para vigilar la organización de Konoha. Él aceptó protegerte a cambio. ¿Lo hiciste para proteger la aldea y protegerme a mí? Aclaró Sasuke. Itachi miró a su hermano y notó que se había hundido sobre ambas rodillas y que las lágrimas corrían por su rostro. Sasuke. Sasuke miró a su hermano y sus miradas se cruzaron. Quiero que continúes protegiendo la aldea en mi lugar, afirmó Itachi. ¿Cómo puedes preguntarme eso? ¿Cómo puedo proteger a la aldea después de lo que te hicieron? Gritó Sasuke. Te convirtieron en un criminal y te hicieron matar a tu propia familia. Se merecen morir. Sasuke respondió Itachi con calma. No puedo perdonarlos. Dijo Sasuke. Sasuke. El Uchiha más joven miró a su hermano y dijo, entiendo. Los ojos de Sasuke se abrieron. Es tu elección, dijo Itachi, sentándose. Sus fuerzas estaban fallando. Pronto partiría de este mundo. Sasuke e Itachi estaban cara a cara, Itachi comenzó a estirarse. Sasuke esperaba que su hermano le golpeara la cabeza como lo había hecho varias veces cuando era niño, pero sorprendentemente, Itachi le agarró la nuca y juntó sus frentes. No importa lo que elijas, Sasuke, te amaré. Siempre. Él estaba ahí afuera. Ella sabía que estaba aquí en alguna parte. Después de que el Yondaime se fue para ayudar a traer de vuelta a Naruto, Sakura recibió un informe de que Sasuke había dejado la unidad para perseguir a su hermano y llevar a cabo su venganza. Ella no quería interferir, pero Itachi era poderoso, e incluso si Sasuke ganaba, al menos resultaría herido. Sasuke, ¿dónde estás? Empezó a llover y a haber tormenta. Sakura se detuvo cuando un enorme rayo cayó en la distancia a su derecha. 1. Sasuke-san. Ese era su kirin. Ella lo sabía. Usando la rama del árbol en la que había aterrizado como punto de despegue, despegó en esa dirección. Aterrizó sobre los hermanos justo a tiempo para ver a Sasuke acercarse y comenzar a hablar con Itachi. No pudo evitar escuchar su conversación. No había forma de que Sasuke no supiera que ella estaba allí, pero ella todavía estaba sentada allí en silencio, sin querer interrumpir. Era algo que ella sabía que él debía hacer. El pueblo planeó la masacre Uchiha para evitar una guerra. A ella no le importaba. Quería saber qué haría Sasuke. Itachi había acercado su frente a sus hermanos, y después de decir algunas palabras, Itachi volvió a caer. Sakura sabía que Itachi se había ido. Su mirada se dirigió a Sasuke, que se quedó allí sentado un momento antes de empezar a caer hacia atrás. Entonces Sakura despegó y llegó hasta Sasuke justo a tiempo para evitar que la cabeza del cuervo se estrellara hacia atrás contra la piedra debajo de ellos. Sakura confirmó Sasuke. Sasuke respondió Sakura. Sus ojos, dijo Sasuke. Sakura se sorprendió momentáneamente pero luego entendió. Ella asintió, pero no aquí, en el campamento médico. H.N., Sasuke soltó un pequeño gruñido, y luego su cansancio tomó el control. La cirugía había salido bien. Sakura le había quitado los ojos a Itachi en el lugar antes de arrojar el cuerpo de Sasuke sobre su espalda. Agradeció momentáneamente a Tsunade por enseñarle a aumentar su fuerza con chakra. De lo contrario, el cuerpo musculoso de Sasuke Uchiha habría sido imposible de cargar para ella. Habían regresado al campamento y ella había realizado el trasplante sin complicaciones. Le colocó una venda sobre los ojos. Esperaba que la recuperación no demorara demasiado. Le había dicho a algunos otros shinobi donde estaba el cuerpo de Itachi y que lo trajeran de regreso y lo mantuvieran bajo vigilancia por el momento. Cumplieron las órdenes sin cuestionarlas. Después de escuchar lo que había escuchado, pensó que el Yondai me podría permitir que Sasuke enterrara a su hermano en la aldea. Cuando salió de la tienda, se encontró con un par de shinobi más que le habían informado que otro enemigo, un miembro desconocido de Akatsuki, había aparecido en el campo de batalla. Aún así, desaparecieron después de causar estragos durante un rato. Tenía una curiosa habilidad que le permitía atravesar personas y objetos. Hacía que los ataques contra él fueran casi imposibles. Ella agradeció a los shinobi por la información y preguntó si habían tenido noticias de locaje sobre Naruto, pero nadie había recibido ningún informe aún. Se dio la vuelta y regresó a la tienda en la que estaba Sasuke para comprobarlo una vez más antes de regresar a su propia tienda para descansar un poco. Salió de la tienda por segunda vez. Lo que dio casi la hizo caer de rodillas. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.